El 39% recibe una acusación normal. No quiero pasar a ser números cuando realmente es algo malo. Y a todo eso nos vamos al estado de viaje. Aprende el mínimo a más, ¿no? Es decir, un beso. Eso puede ser cada edad de todos los niños. Y si hablan los futuros pequeños, ¿no? Imposiblemente ser un experimento. Soy Teresa Morano. Tengo una obra hace 23 años. Hace 28 años. Tengo de una familia muy numerosa. De seis hermanos. Mi padre me pareció. Por la polarización. Y aprovechando también para poder felicitarles por haber estado aquí. Estar presentes. Estar participando en este evento. Que viene a dar la oportunidad de conocer un poco mejor. Que viene a llegar más a su часть. Yo creo que ya más o menos la idea ... de lo único que quieran... Están en el mismo, y ustedes creen que hay un poco de gracia. Ya, sigan creyendo que los ustedes pueden, pero tengan la confinación más fuerte en el mismo momento, y eso va a llevar a cabo. ¡Ahí ya! ¡Ahí está! ¡Vamos atrás! ¡Venga adelante! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!